El templo cerrado 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 Usted sin nada Wow, wow ¿Cómo puede usted dormir? Cuando se está predicando El templo cerrado Todo lo que estaba El templo cerrado ¿Qué otro libro? ¿Por qué? El templo cerrado 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 Porque la persona Pedro cerrado El templo 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 cerrado Y miren El templo cerrado El templo cerrado Y le negó ¿Qué? El templo cerrado Y un día El templo cerrado Estamos haciendo lo que El templo cerrado El templo cerrado El templo cerrado Si nos reunimos El templo cerrado